Hola, ¿cómo están? Buenas noches, ¿qué andan haciendo? Oigan, estoy súper a dolorida del cuello, pero porque duermo muy mal. Aparte de que me canso mucho, duermo muy mal. Creo que no descanso como debo descansar. Pero ¿saben por qué? Porque la almohada que tengo ya no me gusta, o sea, no está fea, pero como que no sé, o sea, siento que está muy dura o no sé. Si ustedes saben de algún lugar que vendan almohadas chidas, o sea, una almohada padre, ¿no? De que cualquier almohadilla, ¿no? Una almohada buena que digas tú con esta almohada descansa súper padre, súper rico, pues escríbamelo por mensaje porque la verdad sí me interesan buscando almohadas, aunque se escuche raro. Necesito una almohada que esté colchonadita, que no me duele el cuello y que pueda dormir súper rico. Hola, ¿cómo están? Oigan, hoy no se pierdan a Cábatelo a las 4.30 por Multimedios Televisión. Estará Orata, Cipriano, Isidra, los meseritos, los meseritas, Mayite, todos, 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 todos bien divertidos como todos los días a las 4.30 Multimedios. ¡Ven!